Todos sabemos que ahora es un tiempo difícil, pero tenemos que pasar ese momento ahora y como yo digo siempre, tenemos que trabajar más y pensar en cada partido. Mucho importante es tres puntos ahora. ¿Veis soluciones para salir de él? Sí, yo confío en mis colegas. ¿Cuáles son las soluciones? Ganar el próximo partido. Sí, pero mirando, el próximo partido no lo ganas. ¿Qué tiene que hacer el Elche para mejorar el resultado? Mejorar el resultado. Tenemos que mejorar en campo y intentar sacar los tres puntos y marcar golos, oportunidades, intensidad y trabajar más. ¿Por qué esa diferencia respecto al año pasado? ¿Qué diferencias hay entre el año pasado y este? ¿Por qué tanto cambio? Yo no pienso que hay mucho cambio y el equipo no es el cambio, es el momento que ahora está un poco mal y todos los equipos pasan un tiempo mal. Ese es fútbol y ahora tenemos que trabajar juntos para salir de ahí. Sí, yo estuve ahí arriba mirando el partido y con un poco de, ¿cómo se dice, rabia a mí? Sí. Y más eso pasa en fútbol y ahora estoy empezando de nuevo con cero y trabajar más por equipo y ser más inteligente. ¿Empezaste muy bien esta temporada? Sí. Pero luego, cuando te fuiste la primera vez a jugar con tu selección, a partir de ahí ya, quizás, es mi sensación, parece que bajaste un poquito el nivel. ¿En qué momento estás ahora y si piensas que no puedes? Sí, yo también, yo también pienso que no estoy como antes, más bien es que yo, que yo lo sé, que yo no estoy bien y estoy a trabajar que no, que, 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 que cosa que no está bien. Y ahora, tiene que ser mejor porque nosotros estamos en una posición que no es bueno estar malo. ¿Qué ha pasado para no estar bien? ¿El problema de entrenamiento, de los viajes con la selección? No, ese, solo yo, solo yo, solo yo sé que no está bien y más, yo confío en mi calidad y todo y yo sé que, que puedo hacer para mejorar, más, yo sé que yo estoy haciendo y voy a mejorar, está rápido. Es un partido muy importantísimo y yo y mis compañeros solo queremos ganar y estamos juntos que tenemos que sacar tres puntos, nada más. ¿En el vestuario estáis preocupados por la situación? Yo pienso que es normal que un poco de preocupación, más, como yo dije antes, confío en mis compañeros y compañeros también en nosotros y staff, cuerpo, técnica y todo. Ahora, ahora, no hay que pensar mucho, es solo trabajar y trabajar y intentar ganar los partidos. Dentro de lo malo hay muchos equipos con una diferencia muy corta de puntos. Sí, por eso es muy importante ganar. ¿Cuántos partidos te vas a tener por la Copa de África? ¿Sabes ya en el primer partido de 2015 que podrás jugar en Elche contra Villarreal? Sí. ¿Siguiente? ¿Siguiente? Yo no sé. ¿Cuánto tendrías que irías? Sí, yo fui convocado después de este partido con Villarreal, creo. ¿Y volverías en función de lo lejos que llevéis? Sí, sí, sí. ¿Más o menos tres, cuatro partidos? Más o menos tres, cuatro, cinco, no sé. ¿Algo más? No recuerdo. Vale, gracias. Ayer Pedro Mosquera habló sobre la intensidad, que al equipo le faltaba intensidad. Escribados en el partido le decía que no se podía poner en duda la intensidad del equipo. ¿Tú con qué mensaje te quedas? ¿Con el de Fran o con el de Mosquera? ¿Cómo dice Efra? Fran dice que no se puede poner en duda la intensidad del equipo, pero Pedro ayer decía que había que ponerle más intensidad al equipo. Sí, yo pienso que también podemos meter más intensidad a nivel de partido a crear oportunidades y ser más agresivos, mas eso tiene que ser en partidos, no es solo a... y en el próximo partido hay más de una oportunidad de hacer esto. ¿Piensas que con la plantilla que hay se puede sacar esto adelante o sería importante reforzar el equipo ahora en el método del equipo? El equipo está bien porque yo... Yo... Como hacemos partidos antes, hacemos bien partidos y tenemos mucha calidad y... Esta plantilla va a sacar muchos puntos para salir de esta situación. Yo confío en esta plantilla. Yo... Yo...